Enrique López Zarza fue presentado este miércoles de manera oficial como nuevo DT de los Tiburones Rojos de Veracruz, luego de que Enrique Meza renunciara al cargo tras perder 5-0 ante Gallos de Querétaro en la jornada 7 de la apertura 2019 de la Liga MX. El estratega mexicano se reencontrará con Raúl Arias, nuevo vicepresidente deportivo, quienes desempeñaron las mismas funciones hasta hace unos días en el Tepatitlán de Morelos, y al que llevaron a conquistar el título de la apertura 2017 en la Liga Premier. López Zarza también dirigió a Necaxa, con el que disputó una final y cuatro liguillas. Además de los rayos, López Zarza dirigió a Pumas y León.